No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta ni mi amor Y has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No nos puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar